El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Baby tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un cerdo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Señor banquero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Alta suciedad, basura de la alta suciedad Gracias.